111 la carrera que le han llevado a conseguir una nueva victoria en su ya deportí extenso palmarés, ahí está José Andagro recibiendo la medalla del pincel de manos de Don Lorenzo Buena José, por tu victoria en el 3-11 Madrid entenderá un poco como ha dicho la carrera del pincel porque explicaste un buen ataque en el segmento de su pinza que te ha permitido tomar la ventaja para que ha habido corrido de forma cómoda Bueno, a ver, como la carrera no ha sido, porque esto es una carrera muy dura mucho más dura de lo que yo pensaba que iba a ser, he nadado mal, yo creo que he nadado peor de lo que podía haber nadado, he perdido 3 minutos con cabeza y he tenido que hacer las dos primeras vueltas fortísimo para enganchar a Dante, pero lo he conseguido porque sabía que si no enganchaba al principio de la bici ya iba a ser muy complicado luego me mantenía en el grupo durante 4 vueltas, hasta la sexta vuelta pero no había entendimiento y la verdad que yo lo que quería era intentar hacer la carrera a pie cómoda, no jugarme en la carrera a pie que siempre es mucha presión saber que llegas al último 10.000 jugándotela entonces he atacado a falta de 4 vueltas para el final, me he ido solo luego a falta de 2 vueltas he cogido un grupo de doblados uno de los cuales me ha echado una mano en momentos puntuales que la verdad que me ha venido bien aunque el peso de la escapada lo llevaba yo, lógicamente me he bajado a correr con un minuto y medio sobre Jaime y mi estrategia era intentar aumentar ese minuto y medio a dos minutos para que Jaime no se piense con opciones a cogerme y ya poder disfrutar un poco de la carrera y la verdad que hasta la última vuelta hasta los últimos 2,5 kilómetros no me he sentido ganador porque iba realmente cansado pero bueno, muy contento ha sido mi primera victoria en triatlón y en una carrera como esta, pues súper contento ese es el punto que se ha quedado está, pues una vacuna y la gran cantidad que la gran cantidad